Esa mirada bondadosa no se puede ni aguantar No me gires la carita que me voy a enamorar Eres mi fiel compañero, mi colega, mi hogar Te querré toda la vida, gracias siempre por estar Y es mi piel, la que se eriza cuando te ve Son tus pelos, siempre clavas en mi jersey Mi regalo, llegar a casa y que estés Dando saltos de alegría, siempre esperándome Qué bonito que es saber, que siempre vas a estar ahí Y que da igual lo que pase, que tú siempre estás feliz Qué bonito que es saber, que siempre cuidarás de mí Con tus guavas y arañazos y tu manera de sentir Tu acico mojado, tu amor incondicional Tu beso desde temprano y tus ganas de jugar Te rebozas en el barro, en los charcos a beber Nunca esperas nada a cambio, solo un palo pa' morder En mi piel, la que se eriza cuando te ve Son tus pelos, siempre clavas en mi jersey Mi regalo, llegar a casa y que estés Dando saltos de alegría, siempre esperándome Qué bonito que es saber, que siempre vas a estar ahí Y que da igual lo que pase, que tú siempre estás feliz Qué bonito que es saber, que siempre cuidarás de mí Con tus guavas y arañazos, tu manera de sentir Quiero que sepas que me debes Seis paredes de zapatillas Veinticuatro calcetines Y tres patas en mi silla Pero yo te los perdono Por tu fuerza y valentía Tú solo con existir Me cambiaste a mí la vida Y a mi piel La que se eriza cuando te vi Son tus pelos Siempre clavas en mi jersey Mi regalo